Ahora que nos vive engañado, sigue sin tenerlo claro La luz al fondo le ciega o le guía Loco, yo ya estoy acabado, que malo se ha acostumbrado Escrito más de lo que merecía No quiso recoger ningún fruto Ahora que se larga no se lleva a su luto Abandona cargas, el exceso es un lujo Y en esa maleta solo lleva lo justo Qué triste no saber lo que es justo Dice con los ojos más cansados del mundo Vive sin conflictos ahora que oye a sus puntos Si descuida una parte va a resentirse el conjunto Me perdí aquel bolo, lo escribí ese día En la sala de urgencias parece rutina Me llegó tu audio de por qué no iba Perdón por esa excusa que ni me creía Sigo en el mismo sitio donde empecé Pero no me esperes, no quiero volver Esto me mata loco, no lo es No quiero volver Nunca quise vivir para siempre Cuando acabe olvida esta canción De hecho ya he tenido suficiente Vuelvo al bucle y pierdo la razón Cero excusa, no ha faltado suerte Desconfiando de mi alrededor Aún así quiero volver a verte Pero no quiero volver Pero no quiero volver Sigo en el mismo sitio desde que empecé Pero no me esperes, no quiero volver Esto me mata loco, no lo es No quiero volver No quiero volver Sigo en el mismo sitio donde empecé Pero no me esperes, no quiero volver Esto me mata loco, no lo es No quiero volver 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 ¡Gracias por ver! No quiero volver